WTF Echchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Vale, cuando estás pegado a los objetos así no te ve ¡Hola amigos y buenas a todos! Mira que estamos en un vídeo de un juego que se llama Mega Es un juego en el que somos un personaje que tiene que huir de una especie de Godzilla, de un Kaiju que está destruyendo la ciudad. Tenemos que ir ahí en plan de escondiéndonos por los edificios. El objetivo es encontrar seis llaves y con eso activar un arma contra el Godzilla o lo que sea. Así que nada, aquí tenéis una partida en directo con todos vosotros. Es un juego bastante simple, pero bueno, la verdad es que cuando ves al Kaiju, este gigante por la ciudad ahí que te rodea por el edificio, la verdad es que impresiona bastante. Así que nada, como siempre en directo, ¡empecemos! ¡Vamos! Se supone que esto es lo de las ondulaciones en el agua, como en Jurassic Park. Para empezar, empieza en ruso. Bueno, ya está, lo tenemos, ya lo tenemos por fin en español. Tiene pinta, bueno, entretenido, mucho entretenido. Operación mega, localización, parte norte de la ciudad de Granton. Descubre, toma el control y no sé qué movidas de una empresa, Artec Corporation o algo así, ¿era? Vale, ¡oh! Vale, para empezar, bueno, para empezar el desenfoque es como muy raro, ¿no? Eso está borroso, pero esto de aquí, ¿no? Para empezar, vamos en un helicóptero y nos caímos y no... Bueno, se ve que el Kaiju este nos destruyó. Aquí está nuestro compañero Antonio. ¿Qué le pasa a ese barril? ¿Qué le pasa a ese...? ¿Qué le pasa a este juego en general? Bueno, como veis, técnicamente no es el juego más pulido del mundo. Quizá el segundo más pulido podría ser, pero el primero ya te digo yo que no. ¿Está allí? Ah, no, eso es un edificio que se está cayendo. Oh, se ha oído el rugido de Godzilla. Acaba de salir el GTA VI. Hombre, esto, o sea, este juego bate al GTA VI en todos y cada uno de sus aspectos. No, aquí no puedo entrar. Era por aquí, ¿sabes? ¡Ay, ay, 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 ay! Que me tropiezo. El primer jumpscare conseguido, venga, bien. Te lo doy. A este ya no me ha asustado. ¡Qué bien el monstruo! Por cierto, a este hombre le pasa algo en la vista para que vea con una profundidad de campo tan exagerada. Es profundidad de campo, man. Se supone que he salido por la escotilla esta. ¡Eh, eh, eh! Mira, 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 mira. Por aquí hay un caminito. Cállate, coche. Por aquí había... Había un camino, pero ya no. Mecánica de salto. Me queda mola porque caes... Caes, pero caes como si la gravedad fuera la gravedad del sol. O sea, haces como... Al suelo. Y aquí salto. Vale, esto era para nada. Esto era para nada. Para que veas que se puede subir por aquí y no conseguir nada en la vida. Para que veas que en la vida no siempre consigues lo que quieres. Esto es un trozo de helicóptero también. O es un trozo de viga. Por cierto, porque ya no... Porque ya no puedo correr. Ya no puedo correr. Se me ha acabado... O sea, se me ha acabado la stamina y no la recupero. Ya está. Me quedé. Me morí. Un maletín. Ah, y se supone que he encontrado también las llaves. Un disc. Que hace una tarjeta de memoria de palmo y medio. ¿Qué? Espérate que hay un montón de cosas aquí. Encontrar llave. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo vemos por primera vez! Space. Ah, space. Eso es para saltar. Vale, se va. Ya no puedo correr. O sea, la stamina se me acabó. Se me acabó y ya nunca más la volví a encontrar. Vale, se ha ido para allá el gocholo. Estoy a full. ¿Esto qué? O sea, ¿no me dejas coger esto porque estoy a full? Pues me drogo. Ah, es para la... Es para re... Es para recuperar la stamina. O sea, la stamina no se recupera... No. La stamina no se recupera descansando. Se recupera cuando te pinchas. Veo cosas por ahí. Vale, de lo que trata el juego realmente... Ah, bueno, espérate. Me ponía lo de la llave. Encuentra la llave. No, eso es la esta. ¿Eh? Ya no tengo... Ya no tengo lo de encontrar las llaves. Mierda, que ya no me acuerdo dónde me ponía que estaba la llave. Por ahí, ahí delante debe ser eso de ahí arriba. ¡Uy, no! Hombre, por lo menos impresiona. Si no fuera porque... ¿Me ha visto? ¿Qué es esto? Hola. Hola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostiazo en la cara! Menos mal que llevaba... Llevaba casco. ¡Menos mal que llevaba casco! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Se me comió! ¡Rachetazo! ¡Ah! ¡Me puedo meter aquí dentro! ¡Oh! ¿Alguna radio? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es esta radio! ¡Oh! Vale, tengo el marcador ahí que es como... La visión, ¿no? Como si me va a ver o algo así. Vale, va a la radio, va a la radio. No a mí, va a la radio, no a mí. ¡Uf! Y se va. Vale, vamos a ver si encontramos... ¿Tenemos que encontrar cierta cantidad de llaves o algo así? ¿Entonces trata del juego? No, ahora no... Mira, mira, aquí hay algo. Y ahora no tengo para recuperar esta mina. ¡Uf! ¡Uf! ¿No viene el Godzilla? ¡Qué raro! ¡Eh! ¡Una chica! ¡Uf! ¡No! ¡Me ha visto, me ha visto, me ha visto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, guantazo no! ¡En la cara no! En la cara, no En la cara, no En la cara, no ¡No! Y hasta se nos come Nos ha metido dentro del edificio ¡Chuputa madre! Si no le miro no me ve ¡Chaval! ¡Chaval! De sigilo master ¿Dónde están los mechas cuando no los necesita? Ya te digo ¡Ah! Encuentra llaves de activación 6 Mirad, ya no me marca ¿Esto qué es? ¿Eh? He gastado eso Se supone que era como ¡Eh! Ahora estoy recuperando estamina Vale, se trata de este tipo de Slender, ¿no? Encuentra las 6 llaves Antes de que te pide el monstruo Fenomenal Pues vamos a ver Parece que antes ha salido la llave No me he fijado ni dónde estaba Y no la voy a encontrar Jamás, jamás ¡Su puto madre! Y ahora tengo ya Mira, mira Ahí hay una llave Vale, vale ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? El coche este Ajá, ajá Vale, pues mira Una llave encontrada ¡No, no, no! ¡Muévete! 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 Vale, aquí no me ve Vale, tengo que encontrar Las cosillas esas que te dicen Dónde están las llaves O encontrar una llave de casualidad ¡Uf! ¡Corre! No, no, hay que esconderse bien, chicos Hay que esconderse bien Lo que tengo aquí Parece como rollos de película O algo así ¿Es para recargar algo? Allí al fondo se ve algo que brilla ¡Corre, corre, 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 corre! No, pues... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Otra, otra llave! ¡Oh! Espérate, entonces ya tengo dos de seis ¡Ah! ¡Sí! ¿Y ahora aquí qué? ¡Ah! Vale, después de ir a las llaves esas La busca Vale, o sea, después de pillar cada una de las llaves Hay que correr ¡Uf! ¡Dos de seis! Venga, va, ¿nos lo pasamos o qué? Venga, va A tope Vamos a la parte de aquí en medio Aquí sí que nos podemos esconder en caso de que venga, ¿no? ¡Ah! ¡Uh! ¡Otra llave! ¡Pero no me puedo mover! ¡Ah! A ver por dónde viene Parece que no viene Tengo tres de seis ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo? ¡Sí, hombre! No, la he cagado No puedo Que no puedo Que no puedo Que hay un muro invisible Y digo, me escondo ahí abajo ¡Ah! ¡Ah! Vale, pues mira Ahora Pongo esto y me dice dónde está la siguiente llave Ya serán dos ¡Oh! ¡Eh! Mira, la otra no está muy lejos Bueno, está bastante para allá No me queda estamina Y no recupero estamina Porque ya mi personaje Ya no tiene ganas de vivir ¡Ah! ¡La he cagado! 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 ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Ay, ay, ay! ¡Me veo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Ah, lo puedo esquivar? Con mi increíble habilidad. Le pongo justo debajo de él. Espera, espera, espera. ¡Jep! ¡Ah! ¡Ay, en la cara! ¡No, que estoy estudiando! ¡En la cabeza! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! Vale, creo que aquí ya no viene. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! A ver, ¿por dónde viene? Aquí creo que estoy a salvo. A ver, señor Gocholo. No me meta otra hostia con la mano abierta. ¿Cómo? ¿Con esto se arregla o no tiene nada que ver? Ah, sí. O sea, que encima tengo que estar pendiente de ponerme filtros para no... para no abogarme. ¡Uf! ¡Ay, ché, 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 ché! ¡Ché, ché, ché, ché! ¡Ché, ché, ché, ché! ¡Sí, hombre! ¡Tarararara! Vale, pues con esto son dos llaves. ¡Ay! Aquí tenemos para que nos diga otra. ¡Oh! Y ya llevo para que me... ¡Vale! ¡Oh! Lo que tengo ahora para que me llegan dos llaves más. ¡¿Cómo?! ¡Que se carga el edificio?! ¡Que se carga el edificio! ¡Pues solo lo sabía yo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, tu valetín! ¡Y alarma! ¡Rápido, abre la edad de la vuelta! ¡Tenemos cuatro de seis, chicos! Eso sí, ya llevamos un guantazo en la cara. Con lo cual otro ya no aguantamos. Y tengo para que me encuentre uno más. Vamos a ponernos un filtro. ¡Ah, vale! Que, por cierto, vámonos porque este edificio ya sabemos que esto lo revienta. Vale, nos queda una, 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 una! Vale, aquí. Voy a esperar a que venga, que aquí lo podemos trollear un poco. ¿Cómo que me está viendo? ¿Cómo que me está detectando? Vale, ya no. ¡Nos queda una! Y luego llegar hasta el búnker. ¡La llave del destino! Ahí hay algo. Ahí hay dos cosas. Vamos a... Último maletín. ¡El último maletín! Vale, tenemos que llegar ahora al búnker. Creo, ¿no? Supongo. Activa el arma en el terminal. A ver, vamos a ver por dónde viene. A ver, vamos a ver por dónde venga. Uy, hemos pa' un lado, pa' el otro. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¡No! Filtro. Corre, corre. ¡No tengo estamina! ¿Eh? ¿Hay dos? ¿Había uno detrás de mí? ¿Y... ¿Y ese? ¿Habían dos? ¿Hay dos gocholos? No, 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 no. No, 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 no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. ¡Hay dos! Que me están campeando, por cierto. Vale, de estamina estoy bien. Ya tengo que llegar a la parte del centro y activar el arma. Que no sé si el arma se activa esto que ya está o tienes que hacer algo. Si es como el Among Us que tienes que estar haciendo cositas. Vale, aquí no me pueden venir. Solo está esta entrada de aquí. Pues que me están campeando ya en plan... Wallhack. Vale, 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 vale. No, no, no! Pon que era esta para allá creo. ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Bien, bien, estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo Es que hay otro ¿Qué más? Lo oigo como si estuviera detrás de mi nuca ¿Será por allí donde esté el búnker? Que lo esté rondando Está ahí quieto todo el rato ¿Está bugueado? Esta sería mi oportunidad Está en el mismo sitio todo el rato ¡El búnker! ¡Corre! A ver, gochila, no te gires, no te gires, no te gires, no te gires No, mira, aquí, no, no abres, no abres el filtro, no abres el filtro ¡Ataque preventivo! ¡Oh! ¡Hemos llamado a Mazinger Z! ¡El ataque! ¡Pues que no! ¡Ah, espérate que al final morimos porque nos chafa el brazo Se supone que vence el gochila ¡Mega! ¡El megajuegazo de... Pero bueno chicos, hemos conseguido pasárnoslo Yo estoy contentísimo En fin, el juego no tiene para más Porque eran 3 euros de juego Y la verdad es que bueno La idea está bien, la ejecución es un poco... Bueno, pero bueno, tiene su cosa el juego Tiene su cosa, así que nada chicos Si os ha gustado y creéis más, dadle a like, suscribiros para no perder futuros vídeos Y como siempre, ya nos veremos ¡One more time! ¡Oh yeah!